Tequín, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Meriem está ahí. Seguro ya despertó. Dijeron que nos avisaban en cuanto reaccionara. Aún así voy. De todas formas, no puedo esperar aquí afuera. De hecho, estaba por ir a buscarte. Hay algo muy importante que tenemos que hablar. ¿Qué es? Pero vamos a sentarnos, anda. Voy al sanitario en lo que hablan. Está bien. Vamos, siéntate un minuto ahí. No, ¿para qué? Solo dime rápido. Quiero ir con mi esposa. Levent, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué más puedo estar haciendo? Espero a que Meriem despierte. Pero ya viene para acá, Tequín. ¿Te imaginas qué pasará si te encuentra con su esposa? Lo que sucede, Melis, es que yo a ese hombre no le tengo miedo. Meriem va a despertar y me dirá lo que sucedió. Quiero saber la verdad antes de que Tequín la vuelva a amenazar. Levent, Tequín no tiene nada que ver, por favor. Entiéndelo. Fue suficiente, Levent. Meriem es su esposa. Y es obvio que se molestará si estás aquí con ella. Tenemos que irnos. Te suplico que no seas necio, ya. Por favor. Has estado aquí adentro mientras él está afuera. Provocarás que él se moleste. Y sabes que él tendrá razón. Basta, tienes que salir. Tú dices que maltrata a Meriem. ¿No piensas qué va a pasar si te encuentra aquí, al lado de su esposa? ¿Ah? Hay un inconveniente con el señor Vedat y la inversión en el proyecto. Inconveniente. Pero él estaba de acuerdo. Ah, es que eso es un tema de los nuevos inversionistas. ¿Nuevos inversionistas? Ajá. ¿Me estás mintiendo? No está Levent. Salió a tomar aire. No mientas. Espera. No está Levent. Ya. Vamos. Gracias. Gracias.